No es la muerte lo que más me asusta. Es llegar al final de tu vida solo para darte cuenta de que nunca viviste de verdad. Se hizo un estudio en un hospital en el que se preguntaba a 100 personas mayores, a punto de morir, de dar su último respiro, cuál era el mayor arrepentimiento de su vida. Casi todos respondían que no se arrepentían de las cosas que habían hecho, sino de las cosas que no habían hecho, de las veces que no se arriesgaron y de los sueños que no persiguieron. Yo te pregunto, ¿serán tus últimas palabras ojalá viviese? Hey, tú, despierta. ¿Por qué existes? La vida no es solo trabajar, esperar el fin de semana y pagar el alquiler. No sé de muchas cosas, pero esto lo tengo claro. Cada persona en este mundo tiene un don. Y pido disculpas a toda la comunidad, pero no puedo seguir fingiendo. But their Luke Dark King nunca tuvo un sueño. Era el sueño que lo tenía a él. La gente no elige sueños, los sueños les eligen a ellos. Así que mi pregunta es, ¿eres capaz de coger el sueño que te eligió? ¿O vas a dejar que se te escape? El otro día aprendí algo sobre aviones que me sorprendió. Estaba hablando con el piloto y me dijo que muchos de sus pasajeros piensan que volar es arriesgado. Pero el piloto me dijo que es mucho más peligroso cuando el avión está en tierra. Y le pregunto, ¿por qué? Me dijo que en tierra el avión empieza a oxidarse, a fallar y a deteriorarse. Mucho más rápido que cuando está volando. Después estuve pensando que tenía sentido. Los aviones fueron diseñados para volar. Y las personas fueron creadas para vivir el sueño que llevaban dentro. Así que la mayor pérdida es probablemente vivir en el suelo sin nunca despegar. Siempre nos da miedo que un ladrón venga por la noche. Y nos robe todo lo que tenemos mientras estamos durmiendo. Pero hay un ladrón impumente que se adueña de tus sueños. Se llama Duba. Si lo ves, llama a la policía y aleja a los niños. Porque está en busca y captura por matar más sueños que el fracaso. Siempre va disfrazado y es como un virus. Que te deja ciego, dividido y te convierte en un quizás debería. El quizás debería es letal. Ya sabes, lo que quizás debería significa. Hay mucha gente que te dice, quizás debería cambiar de profesión. Quizás debería sacar sobresalientes. Quizás debería ponerme en forma. Esto simplemente es matemáticas. Si eres uno de estos, entonces quizás obtengas los resultados que quieres. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que te enciende esa chispa? Quizás deberías hacerlo, ¿no? Tienes que perseguirlo con cada parte de tu corazón. Va a ser difícil, sí, seguro. No hay atajos. Te vas a caer mil veces, pero ¿quién va a llevar la cuenta? Recuerda esto, no hay montaña plana. Si quieres llegar a la cima, hay superficies afiladas por las que tendrás que caminar. Habrá veces en las que estarás estresado y veces en las que estarás deprimido. Pero déjame decirte una cosa. A Steven Spielberg le rechazaron en la escuela de cine tres veces. Tres veces, pero siguió luchando. Los ejecutivos despidieron a Oprah porque decían que no encajaba en televisión. Pero siguió luchando. Los críticos decían que B. Jones no cantaba bien. Y se deprimió, pero siguió luchando. Los problemas y las críticas son requisitos para la grandeza. Esa es una ley universal y nadie escapa de ella. Porque la vida es dolor. Pero puedes elegir qué tipo de dolor. Si el dolor es en tu camino hacia el éxito, si quieres mi consejo, no lo pienses dos veces. Se nos ha dado un don llamado vida. Así que no lo desperdicies. No es el pasado lo que te define, sino lo que renace en cada momento. Así que atrápalo ahora. Algunas veces hay que saltar y dejar que tus alas se abran mientras caes. Más te vale que chutes antes de que se acabe el tiempo. Porque no hay prórroga en la vida. No puedes volver a hacer las cosas. Y sé que parece que estoy predicando. Pero si no usas el regalo que se te ha dado, no solo te menosprecias a ti, sino que a todo el mundo. Así que, ¿qué tienes en mente? ¿Qué idea? ¿Qué cura? ¿Qué habilidades tienes dentro? ¿Estás listas para salir al universo? Uno significa uno. Verso significa canción. Tienes que cantar una parte de esa canción. Así que coge el micrófono y sé valiente. Canta a gritos lo que tu corazón te dice. Encima de un nuevo comienzo. No puedes volver atrás y crear un nuevo comienzo. Pero puedes empezar ahora y crear un nuevo final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!